Amigos, amigas de Afición Sac, mucho gusto en saludarlos. Como siempre, déjenme platicarles que el Partido de la Revolución Democrática acaba de realizar su Congreso Nacional en Huastepec, Morelos, con la firme intención de renovarse, de ser un partido más abierto a la ciudadanía. Cuando menos eso dicen ellos. Hablan de que se han vuelto un partido de gente mayor y que tienen que darle oportunidad a los jóvenes, a los y las jóvenes de México, para engrosar las filas de este partido. Con esa misión, el Partido de la Revolución Democrática ha decidido ofrecerle la presidencia del partido al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Si no es una contradicción en sí mismo, pues bueno, no sé qué esperan. ¿Cómo le puedes abrir la puerta a los jóvenes cuando envías, con todo el reconocimiento y con todo el respeto que se merece el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, le pides a él que lo vaya a dirigir? Esto nos habla de que no hay un refresco en los cuadros políticos de ninguno de los partidos. Que el Partido Revolucionario Institucional llegó diciendo que era el nuevo PRI y realmente nos mostró que es el mismo PRI, el mismo PRI viejo, alquilosado, apestado, vetusto. Pero que el PRD no canta mal las rancheras. No hay nuevos cuadros, no hay nueva gente, no hay nuevos rostros. La política mexicana parece estar estancada en sus héroes y caudillos de siempre. Muchas gracias.